hola qué tal cómo están soy japón con sandial no es cierto soy sandial este es un vídeo para el canal de blogs hoy es hoy qué día es no tengo ni idea pero es jueves ya estamos en octubre y vean de repente de ayer a hoy manga larga porque aquí el clima te cambia de un día a otro ayer ante el calor y hoy de repente bajó a 19 no 16 grados estamos tienes que traer una chamarra puesta porque hace bastante frío demasiado frío hacia el día de hoy y bueno estamos en la estación de tokyo ya van a abrir fronteras así que mucha gente me estaba preguntando qué onda cómo le hago así que vamos a aprovechar para grabarles aquí y pues comentarles el chisme la estación de tokyo es extremadamente grande es más grande que la de shinjuku yo creo que ahí se dan entre la gente que sobrepasa estas estas estaciones la estación de shinjuku apenas la están arreglando así que con la más bonita la de tokyo porque la shinjuku apenas están arreglando y como es tan grande parece que la van a terminar en 10 años después la super después verdad así que si eres en 10 años después vas a poderte encontrar la estación de shinjuku muy bonita arreglada pero bueno estamos en la estación de tokyo arriba son los trenes en el tercer piso luego en el segundo piso es como un piso más normal donde está la entrada de shinkansen y tienditas y estoy en el piso de abajo que donde hay más tienditas todavía aquí como que pueda tiendita aquí como que no hay una que otra línea de tren podrá salir pero son más tienditas ya está mucho de halloween pero porque esta estación está enorme aquí es donde venden tacos que les he enseñado quita de tacos vamos a ver bueno vean esas escaleras así como que extrañas lo siento a mí me sigue impresionando yo siempre me pierdo aquí no sé por qué se está todo en el primer piso es que cuando vienen ese piso que está abajo siempre me ando perdiendo puedes encontrar que venden juguetes de repente trenes bueno porque muchas estaciones de tren pues venden trenes sin cancelen todos los artículos de trenes porque hay muchísimo muchísimo fan de los trenes demasiados es que son tan bonitos por ejemplo estas son las estaciones sin jifo acá o lanzará el monte de tacao haguchi con el monte fuji tokyo otsuki ay quiero uno hay este que es en mi rancho este es de mi rancho o mi a kawagüe o mi otra vez a cabane que bukuro sin jifo hay que lo viste vos aquí si yo quiero este y un montón de trenes esta tienda no siempre va a estar aquí es temporal pero me gustó también esa playera y bueno aquí te puedes esperarte mientras llegas a tu trenes hito te puedes tomar un café y está la línea o este es el área más nice porque aquí está pues el emperador no entonces esta línea de marunouchi la en la salida marunouchi es la más nice como pueden ver vean tenemos estos figurines que son unos demonios japoneses y está para que sea bien padre no son las 11 4 29 segundos pues a todos me encantan aquí los baños los baños de esta estación de aquí abajo porque hay muchos baños entonces depende del baño como les digo esta es la salida marunouchi entonces nada más por ser esta salida marunouchi los baños se cambian un montón y son los baños más elegantes de la línea de tren que he visto en toda mi vida porque primeramente cuando tenemos estas formas de nion podemos ver cuántas vacantes hay en el baño hay seis de ocho también hay dos personas en el baño y además entrando vean ojo está la estación de tokio en 3d y nada más es esto mujeres y vean la pared super nice tenemos aquí un espejo porque es importante ver cómo andamos vestidas una cascadilla y aparte bueno también aquí te puedes arreglarlo están arreglando por cierto y los baños también están bien nice para entrar en montefuji vamos a entrar al montefuji tenemos esto esto te da unas toallitas grandes si andas en tus días tienes que bajar esta aplicación y en un día te dan una gratis la verdad es que salda bastante y justo al lado derecho está quita de tacos pero ya declara esta quita de tacos que es una de las aquellas que más me gustan pero hoy no vamos a comer bueno si igual si comemos esta cosa que ya me regrese hoy quiero ir al apple star hoy quiero ir a la posta porque no es mi cumpleaños y saben que ya mi cumpleaños cambio de teléfono así que quiero ver los teléfonos los iphone 14 promax porque como pueden ver como pierda vieron yo utilizo de mi teléfono es un instrumento para mí para trabajar es muy importante para mí y además de que estos teléfonos que yo uso es un shinkansen las escaleras que les enseñé hace rato es un shinkansen no me había fijado pero bueno que está diciendo a que los teléfonos que yo tengo como este que estoy usando que es el iphone 13 lo vendo entonces compro el nuevo y así realmente sale súper súper económico se recomiendo muchísimo hacer esto ejemplo en un año no se junta seis mil pesos es un ejemplo porque no te va a estar y no te cuentas pero por ejemplo en todo el año junta seis mil pesos con le te ahorras 500 pesos al mes y tu teléfono lo vendes te cuesta el teléfono 20 mil pesos supone es un ejemplo no sé cuánto cuesta en el caso de costa 20 mil pesos y conjuntas equis dinero seis mil pesos al mes y lo demás lo ven de su teléfono se lo vendes a 14 mil pesos o ya te compras un teléfono nuevo cada año no es lo que yo he escucho desde hace muchísimo tiempo desde que salió el que el 8 creo siempre he estado revendiendo mi teléfono y siempre me estado comprando los teléfonos nuevos y una tal sea la salida ya eso ya me volví a perder yo salí por una salida ya esto se llama allá está la salida pero es que como hay tres salidas quiero salir a la salida central porque está bien bien bonita las quiero enseñar pero ya me perdí y siempre me pierdo bueno esa es la salida que estaba buscando para que vean qué vuelta está nada más que se me hizo tarde cuando me perdiendo que tengo que tengo una cita ahorita no entonces le vamos a dejarla esta salida a esta ni siquiera abre no han abierto hace bueno hay buscar son las 11 que tarde abren aquí bueno esta salida es donde están todos los cosas kawaii hay un pokemon store hay unas tiendas de kitty y desde todo lo que te imaginas tiendas de caracteres japoneses kawaii y no tan kawaii ahí están y te la puedes pasar todo un día entero sin mentir todo un día entero sin salir de la estación de tokyo tenemos una tiendita vamos a ver qué hay tenemos cosas de halloween porque it is halloween it is halloween 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 me encanta halloween tengo que checar cuándo va a ser la fiesta de halloween de taekwondo pero como ahorita voy a la tienda de apple store como les digo el apple store está en la otra salida en la marunouchi donde digo que está lo más maíz de lo nice la nata y la crema de japón en la línea viana en la marunouchi es la zona como ginsa es más comercial pero esta zona es la más elegante y la más sofisticada de todo japón la marunouchi porque ahí está el emprado nos vamos para allá aquí las tiendas de apple bueno anteriormente los productos apple en japón creo que es el país que más barato los tenía que más barato los manejaba y mucha gente viene a comprarse sus artículos a poder aquí en japón las tiendas son muy grandes ahora por la pandemia tenías que tener cita para poder entrar a la tienda tanto así pero ya no así que vamos para arriba primero porque estamos en el segundo piso que antes en el piso de más abajo a la subir el tren de cita de ese rato entonces si quieren comprarse algún producto apple pueden hacerlo aquí solamente recuerden que cuando cada vez que cada vez que vayas a tomar una foto te va a sonar el sonido del clic y ese no se lo puedes quitar puedes trabajar tus aplicaciones pero las imágenes son más pequeñas menos resolución pero si recuerden que ese sonido del clic en japonés indispensable porque pues hay mucho pervertido y no hay cosas buenas hay cosas malas de lo que hay ahí y pues hay mucha gente aquí con falda mucha gente que usa falda muchas chavas utilizan falda entonces aprovechan para tomar las fotos debajo de la falda y es puesto que tienen este sistema del clic no pero bueno como le decía tú bajas una aplicación que no suene clic y ya yo tengo una pero bueno el chiste es para eso no pero si quieres comprarte un teléfono este va a ser el único inconveniente ahora estamos aquí en amaruno chile line de este lado en aquí hay más movimiento aquí hay mucha gente está lloviendo está lloviendo hace mucho frío hace mucho frío demasiado frío al día yo porque de repente pum el clima nos cambió de calor a frío hay antes de salirme que me les cuento que nuevamente bien la mañana bueno si yo en mi vídeo anterior quiere decir que corea del norte lanzó un misil es hacia japón o sea hokkaido que es el norte de japón que es lo que tienen más cerquita de corea del norte y sobrevoró la isla y cayó en el pacífico sé que esto ya se viene feo esto ya se viene feo entonces hoy también eso fue antier hoy nuevamente lanzó otro misil que no llegó hasta acá pero en la mañana nuevamente sonó la alarma de que misil misil ya no tan tan espectacular como anda hace dos días pero pues aún así es que otra vez a las 6 de la mañana no manches no no sea como el 7 y bueno se las y bueno línea salida más noche jajaja está lloviendo manches todos traemos por aguas vean la crema y la nata y me mojo la crema y la nata a verte cuando llueve pues que se está bonito la estación de esto sí que está bonita sí 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 que está bonita sí sí no se ve nada me hago un poquito más para allá de perdida y aquí caminando todo derecho 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 está el palacio imperial que no se ve nada ahora sí la gente está ahí toda resguardada de la lluvia no tengo paraguas o qué pasó ahí no están esperando que abran algo qué barbaridad la casi más de la mitad no cuento la más de la cuarta parte de la estación de tokio pues se quemó no se quemó en la segunda guerra mundial que frío no manches está frío está frío chamarra chamarra pero una chamarra Uy ya te encontré, tienda Apple ya te encontré estás grande, estás grande estás nice, estás nice hay varias tiendas de Apple hay en Shinjuku, Shibuya, Tokio y ya aquí están los iPhone 14 ay que chiquito, es el pequeño será este este no, se sigue siendo el pequeño, ah están allá de aquel lado, bueno aquí está, aquí está ah este dorado, yo siempre compro dorado ay siempre, nada más dos veces no te cuesta ay miren esta es la que les digo que te lo compran no, lo puedes vender a Apple o lo puedes vender, o lo puedes vender más que algo en redes a tus amigos y aquí te ponen un tera no, no voy a pedir este no tanto es 36 veces, bueno también lo puedes pagar a pagos que es lo mismo que te ahorras 5000 yenes bueno, claro, quitándole la venta de tu iPhone pasado así que puede ser que en Japón todo el mundo trae Apple otra opción es comprarme la Macbook porque la mía ya está por morir pero todavía no muere tenemos una pantalla que nos regalaron y no la estamos usando qué desperdicio pero bueno está esta con tecladito y con el este ay qué más hay por acá son las iPads iPad Pro no sé es que estas hay muchas cosas que todavía no se pueden hacer en las iPads ni si es una computadora pero la otra vez quise contactar a Amazon y no me dejaba en el teléfono tenía que utilizar por estas una computadora entonces por esto las iPads no estén no estoy muy segura oh my god mejor me compro la computadora ay qué bonito está ay es rosa rosa ah, la verdad es roja así queda rosa oh quiero, dios mío, quiero quiero, dios mío, quiero quiero, dios mío a ver acá están dando clases de cómo usar iMovie no también dan clases aquí, no ahí está iMovie uuuh imagínense editar los videos en esta super pantalla gigante no abre uuuh no vi el precio, no vi el precio ahí está aaaah pues igual no está tan mal igual me sale mejor comprarme una computadora que el iPhone sí, quiero vean qué bonito se ve o sea, no manches bueno, también la que ni tomó el video, verdad jajajaja yo vi todo en iMovie por estar con el pendiente mucha gente tiene muchas pues aplicaciones muy pros, no? pero la verdad es que yo no yo no me quiero el coco más que suficiente para mí jajajaja ahí está, me gasté todo mi sueldo de un canal jajajaja recuerden que tengo tres canales el otro día en la cocina ya les prometí que este mes lo reactivo de hecho ya estoy subiendo Reels recetas rápidas, no? para como que calarme otra vez la verdad, tuve mucho tiempo sin hacer recetas en videos ni hacer pasteles ni nada sí, mucho tiempo sin moverle, no? y a la comida como que siempre lo mismo, siempre lo mismo nuevamente pero como que no tenía esas ganas de hacer esos videos pero ya por fin me iluminó el Espíritu Santo, el cerebro y ya sé que voy a hacer en el canal de cocina ya me dieron ganas otra vez de moverle a la cocina pues bueno, lo que me gané en ese canal de cocina lo que se había juntado en ese canal de cocina me lo gasté en esto la verdad, ya lo quería ya lo quería, ya había visto videos si no, no hubiera pues ido por esto la verdad es que sí ya lo quería y también es parte de mi regla de cumpleaños porque bueno, todo lo que he ganado en YouTube se han ido en los niños, no? y dije, de vez en cuando no hace daño y como ya tenía muchísimas ganas de esto y no tenía pues dije, ingesú, ingesú a ver que me dice aquel cuando vea este video o cuando me lo vea puesto, no? que es, tarararán Uy, ese es la peluá ya lo quería desde hace mucho estoy emocionada estoy emocionada porque bueno, es fruto de mis esfuerzos y es a la vez y pues, estoy emocionada, no? o sea, trabajándole duro, trabajándole duro aunque no parezcan ustedes me ven aquí muy, parezca como lechuga me levanto a las 5 ponle 5 a 25 de la mañana y me despierto a veces me despierto me despierto a veces a las 2 de la noche sí, a las 12 pues, haciendo todo lo que tengo que hacer aquí en la casa desde chiquillos tareas trabajos 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 de otro trabajos de la computadora trabajos de youtube trabajo, bueno espero un grupo próximamente lo del guía, no? y también trabajo de los estudiantes de español entonces, a veces sí tengo la voy a decir como que ando así como que 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 y dije bueno de vez en cuando no hace daño, no? ya saben que siempre me ven con la misma ropa también y cuando compro de shane que es bien barato de hecho estoy pidiendo voy esperando un pedido de shane que me gasté como 7 mil yenes y ahorita ya es súper barato porque el dólar se fue para arriba y el yen se fue para abajo no? y pues ya saben que es ropa barata, no? y que aunque la compra también me la pongo todos los días todo lo que es la misma así que esto pues ahí está vamos a hacerle el unboxing sí, no? así está la verdad es la primera vez que voy a a a comprarme un reloj como pueden ver no pues no no uso muchas cosas en en el cuerpo y por lo general relojes pues tampoco no uso pero ya sabemos que es suficiente es necesario bueno, sí he comprado relojes pero también así como que esos ojos que duran un poquito tiempo así está wow bien nada más que bonito este y este esta es la cadena ay me da cosa ASMR ASMR vamos a cambiar una cadena es como para hombre para mujer que cuando me lo miré me quedaba muy grande y era para hombre entonces ya me parece cesamos Rafael mué no mam 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 mi �ת ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!